Yo siempre la adoré y siempre la mime, yo siempre la llené de cariño Yo siempre la cuidé y siempre me esforcé por comprarle su carrito azul Yo siempre madrugué y siempre trabajé, yo siempre regresé tempranito Yo siempre le entregué la llave de mi amor, yo siempre le entregué el corazón Se desesperaba cuando la besaba, se desesperaba cuando la abrazaba Se desesperaba y la arrinconaba y cuando me iba siempre me esperaba Se desesperaba cuando la besaba, se desesperaba cuando la abrazaba Se desesperaba y la arrinconaba y cuando me iba siempre me esperaba Yo siempre procuré su felicidad y siempre me pinté su casita Yo nunca imaginé y nunca sospeché que se iría con ese señor Siempre, siempre, siempre dije que la amaría Yo siempre prometí y siempre le cumplí hasta el punto de olvidarme de mí Se desesperaba cuando la besaba, se desesperaba cuando la abrazaba Se desesperaba y la arrinconaba y cuando me iba siempre me esperaba Se desesperaba cuando la besaba Se desesperaba cuando la besaba Se desesperaba y la riconaba Y cuando me iba siempre la esperaba Loco por Chibote como siempre, gracias chico A Santi, los chicos de Higuera, el único de las pichanas Arriba único, la presumida y licor Se desesperaba cuando la besaba Se desesperaba cuando la abrazaba Se desesperaba y la riconaba Y cuando me iba siempre me esperaba Se desesperaba cuando la besaba Se desesperaba cuando la abrazaba Se desesperaba y la riconaba Y cuando me iba siempre me esperaba Que siga la palma, arriba, 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 dale